Holy moly, holy moly, de verdad, no me puedo estar creyendo esto, estamos ante el mazo más pay to win Es que lo van a nerfear, yo no sé cuándo lo van a nerfear, pero lo van a nerfear seguro chicos Y es que, de verdad, llevo una racha de victorias que no para, no hay quien para este mazo Llevo no sé si 6 o 7, lo estáis viendo ahí Todo, caballeros, jinetes, todos de malditas, como se dice, las expendedoras chicos Esto está fuerte, fuerte como ninguno De verdad, eh, estaros listos porque se viene, se viene un tema Bueno, y empezamos contra una ira magenta, fijaros que sencillito vamos a empezar Voy a empezar con esto por aquí y con esto por acá Samuel, no vas a colocar la mejora De verdad, este equipo es para destrozar al rival sin ningún tipo de piedad Le vas a controlar, juegue lo que juegue Y eso que no hemos mejorado todavía a nuestra marinerita Pero fijaros, es que no va a poder hacer nada Y cuando cree que lo va a ganar Fuerísima en primera rondita Y tú dirás, bueno Samuel, es que la ira magenta siempre sufre al final Y yo te digo, totalmente cierto Es decir, la ira magenta siempre sufre hasta el final Entonces, vamos a mejorar esto por aquí Y le voy a mejorar para que esto haga más 2 de daño cada vez que lanza su super Y ya está Leo tiene 16 de elixir Leo no sabe lo que se le viene O puede ser que sí Es decir, Leo puede que crea que está echando una partida con sus coleguitas Que lo está jugando bien Pero la realidad es que se va a nerfear Fíjate, sale con todo Leo ha dicho, mira Sé con qué vienes Te conozco Y voy a poder contigo Yo digo, tienes razón, Leo Sabes lo que viene Pero no sabes que, mientras tanto La marinera está jugando Aquí, fíjate Segunda rondita Y el rival había gastado casi todo el elixir Es decir, el rival tiene que ir con todo Pero con todo es con todo Bien, vamos a jugar Vamos a jugar aquí varias cositas Me gusta mucho jugar esto Para empezar, para poder stunear por ahí Y voy a buscar La perforación Fijaros, no voy a hacer nada más Es decir, nada más Y confío En que esto todavía no nos va a dar la victoria Porque no ha jugado prácticamente jinetes Juega la ira magenta en otro lado Alpeca lo mejora Le metemos un pequeño stun ahí al pequita Que el rival ha dicho Perfecto Mira, la cazadora que ha dejado ya A la ira magenta con nada de vida A ver si mete otra Si mete otra Y ya estaría Y ya estaría Uy Muy close Muy, muy close De verdad, este equipo No se merece la diversión que estoy pasando Pero es que Es que de verdad Holy Mowly trolly Fíjate Ahora vamos a meter esto aquí Para que puedas tunear A la ira magenta No voy a sacar todavía al principito Vamos a aturdir por acá Vamos a meter que esto Coja drenaje Y que más podemos hacer aquí Mira, me gusta Pensar en esto Y un alarde Bueno, vamos a relevantizar el objetivo Fijaros Además, contra una ira magenta Podemos mejorar Todavía más Y ahí el rival juega ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Mira, el juego está diciendo Muere Porque estoy pegándote un palizón Míralo Pum De verdad No lo estáis viendo Pero de verdad Yo creo que el juego está explotando Por la paliza que le vamos a dar Pum Pum Pim Pam ¿Crees que no? ¿Crees que sí? ¿Crees que tal? Y amigos míos Nos llevamos la primera partida ¿Y tú creías que no? Pues sí Pero voy a ver qué pasa Dadme paciencia Dadme amor Que ahora lo cambio De momento Hacemos nuestra jugadita De confianza que nos ha salido Así que vamos a mejorar Directamente Lo que viene a ser La marinera Que igualmente Nos da oceánico Él mete un gigante Válgame Me parece totalmente aceptable Pero él no sabe Que igualmente No puede Porque esa marinera De verdad Va a ir bailando samba Contra todo Contra todo Es decir Ya tiene un más 4 de daño Es decir Mira 10 Va a hacer Pum 14 Madre mía Es que no para Es que no para la marinera Tío No Para Bueno No está mal Es decir Yo no me voy a protestar Yo no voy a quejarme Me parece totalmente aceptable Esto que está ocurriendo aquí Así que ahora Vamos a pensar bien Con nuestra cabecita Que nos interesa aquí Yo creo que una Claramente cazadora Y no voy a hacer nada más Vamos ganando El rival tiene 11 de elixir Y quiero saber Que está jugando Porque gigante Y Y rey bárbaro Puede ser Iba a decir Un full arquero Pero acaba de sacar Full clanes Es decir What the What the mean De momento Esto no lo llevamos de nuevo Porque la cazadora Hace un daño Que no tiene sentido Es decir Wow Y No sé No sé No sé Pero Vamos a meter La mejora A la cazadora Para drenar energía Para el héroe O a la mejora del tritón De momento No voy a hacer nada más Porque vamos ganando Por ventaja de dos Tío Ventaja de dos Mírate La mejora Para drenar energía Y no nos sale Así que no voy a hacer Nada más Rival Ha jugado 3 minis ya Y fijaros Es que De verdad Cómo está tan roto esto Cómo está tan roto La gente No es la cazadora Y yo la cazadora Tener 4 jinetes No sabía Que pudiera Vale Cuidadito Nos saca aquí de repente Muchas sinergias Arquero mágico Nos saca También el señuelo de trampa Pero el rival no sabe Lo que se le va a venir ahora Es decir Es imposible que ganáramos esta ronda Si ganamos esta ronda Yo voy a irme a jugar A Hello Kitty Online Vale El rival se lleva esto Rival Llévate esto Por favor Eso es Y ahora ya Empieza nuestro juego Con bastante Elixir Cosa que me pone muy feliz Me pone muy contento Así que vamos a ver Vamos por jugadas El rival ahora Por supuesto Va a colocar el señuelo de trampas Ahí entonces Vamos por Partecitas Mira esto está Increíble Me parece Abrumador Yo quisiera Eso es Lo quiero colocar Aquí Vamos a stunear Un poquito más Y Yo creo Yo creo Que podemos colocar esto aquí Para stunear Tanto al Si 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 100% Bueno No me ha dado tiempo A mover el tritón Pero me parece aceptable El señuelo de trampas Que no lo ha movido Supongo que para ver Lo que íbamos a jugar Nosotros De todas maneras Estoy bastante tranquilo Porque nos queda Una unidad por jugar Y el Montapuercos Que los ha entretenido Lo suficiente Como para poder Seguir haciendo bastante daño Madre mía Eso acaba de partir Un poquito al arquero El arquero Que ha sobrevivido A un pelito De gamba Amigos míos Pensaréis Se te está complicando Samuel Se te está complicando Yo te diré Puede ser Puede que lo parezca Pero Por si las moscas Vamos a jugar esto aquí Vamos a colocar esto aquí Para que se cure Todavía más Y me gustaría Poder colocar Un par de mejoras Entonces Vamos a poner Que se cure El montapuerquitos Y vamos a poner Que Yo creo El montapuerquitos Haga todavía Más daño Porque ha sido Bastante clave A ver lo que hace El rival El señor de trampa Que lo coloca A la derecha Vale Me parece bien mejor Al arquero mágico Y nosotros ya vamos Con nuestros Cuatro arqueros Así que Bikerful Fijaros el montapuerco Que está bailando Con ese arquero mágico Que ya no existe Amigos míos Esto ya El rival lo tiene Casi imposible Por no decir Imposible Y nos llevamos Esta siguiente Partida Sin ningún Tipo De verdad De razonamiento Y ahora sí Voy a poner El overlay De batalla Ahora sí Con el combate Predilecto Vamos allá Ya estáis viendo aquí El overlay De combate Estamos contra La misma La misma Persona Puede ser héroe Pero pinta mal De nuevo para él Yo creo que el rey Bárbaro todavía No tiene oportunidad Para vencernos Pero vamos a verlo Vamos a verlo Porque el rival Puede llegar a sorprendernos No lo sé Veamos No juega nada El rival ha decidido Ver lo que jugamos nosotros Totalmente aceptable Esta jugada Pero él No sabe Que vamos a poder Destruirlo Sin ninguna Piedad alguna Con este mazo Pay to win To win To win To win To win Válgame la rebundancia Y de nuevo ¿Qué hacemos aquí? A mí me gusta Drenaje Y esto de aquí Y ya bailar samba Es decir Es que ¿Cómo puede estar Tan fuerte? ¿Cómo puede estar Tan fuerte Unas cositas De 3 de elixir? Porque es que La marinera Eso de que gane Más 2 de daño Acumularse infinito Yo creo que le van a poner A la marinera Después que se acumule Máximo 3-4 veces Y a la cazadora Le reducirán un poquito Yo creo que es el mismo rival Y el rival ha dicho Mira Que no voy a Que no voy a malgastar Mi tiempo Contra esto Ahora Cuidado Puede que el rival Esté tanteando De que gastemos cosas Yo Por si las moscas Sigo aquí Diciéndote Aquí estamos ganando Aquí estamos Pasándolo muy bien Uy Que rico nudo es esto Soy un poco ansia Por gastar La verdad Pero Nunca se sabe Lo que va a hacer El rival Con 24 de elixir Es decir Imagínate Que ahora saca Todo el El arsenal Y yo aquí Gastando Tontamente Aunque confío En nuestras posibilidades Al 100% Cero Dudas Al respecto Pero tío Lo dicho Mazo P2Win Lo van a nerfear Que más os digo Si es que Me lo estoy gozando Me lo estoy gozando Porque Hacía tiempo Que no veía algo Tan roto Y el rival Por supuesto Que ha decidido No hacer nada Ha dicho Te odio Para siempre Jamás Samuel Maldita sea Bueno pues Una rondita Que nos llevamos aquí De charla Entre tú y yo Entre tú y yo Mira Rachita de 8 Estamos contra Una condesita Madre mía La condesa Que nos va a dar Problemitas Ya os lo garantizo Yo creo Yo creo que Jugar esto Aquí es un poco Troleada Creo yo Pero hemos venido A jugar Aunque le podría meter No nos ha salido Bueno Ha sido troleada De nuestra parte Si hubiese salido El drenaje Digo Clave Es decir GG Y nos juega El duende Con daga Mira la primera vez Que lo veo Desde que le cambiaron Las habilidades Así que bueno Rondita para el rival Aquí un poquito Ya digo Troleadita De mi parte Porque quería Que nos saliera Con drenaje Pero No se puede tener Todo en la vida Por supuesto El rival Tiene lo de Hacerse invisible Cuando lo dejan A un 50% De Salud Y aquí no vamos A poder Infligir la anticuración Pero creo que esto Va a ser Bastante Clave Os lo puedo Asegurar ya Esto me gusta Esto me llama La atención Eh Que ha pasado aquí He dicho que esto Me gusta Esto me llama La atención Repito Y vamos a hacer Que esto pueda Infligir más daño De hecho Lo voy a poner Aquí Y más o menos Lo dejo Así A ver que nos juega El rival Una Full Goblins De pícaros What the flip Acabo yo de ver Aquí Vale Esto si que no me lo esperaba Os lo puedo garantizar Es decir El rival Se merece Todos mis respetos Se merece ganar esto Sin ningún tipo de duda Y bueno El rival se lo va a llevar Además Bastante fácil Tengo que Tengo que decir Yo creo ¿No? A no ser que nos haga Nuestro tritón Algún tipo de jugada Magnificiente Como esa Calladito todo el mundo Bien El tema de que ahora El duende con daga Sea pícaro Es verdad que le da Bastante favor A los goblins Eso es totalmente Cierto Entonces Aquí hay que hacer Muchas cosas Y no tengo clara Ninguna Es decir La condesa La podemos mandar Para atrás Pero yo creo Que aquí la clave Sería sacar Un montapuerquitos Aquí Aquí no Sino aquí Que eso si me agrada Y me ayuda Y creo que ya está Porque quiero ver Cuál es la quinta mini Del rival Que puede ser Un Arquero Mágico La vida A veces Sorprende Sorprende A veces La vida Vale Tenemos que Salir a full Es decir Nuestro tritón Es god Pero no puede Con 200 pícaros Ahí metiendo Metiendo daño Yo creo Digo yo Vaya Y encima Le ha puesto La de Ah Le ha puesto La de 100% De robo de vida Yo estoy fascinado Con este rival Pero No puede meter Al cuarto Picarito Que eso La verdad Me Me alegra Un poco Porque empezaba A preocuparme Bien Vamos aquí A hacer muchas cositas Vamos a sacar Esto Fíjate lo que Te quiero decir Y Si puede ser Vamos a stunear Un poquito más Bien El príncipe oscuro Que ha salido Vamos a meter esto Aquí Y vamos a meter Esto de drenaje De energía El rival Que ha sacado 1, 2, 3, 4 Digo Estoy asegurándome Que haya sacado Todas las mini Porque como no Las haya sacado Voy a decir Bien Muy fascinado Con esta partida De verdad Muy, muy, muy Fascinado Porque no me esperaba Jugar contra Pícaros Duendes Es decir Que guapo Poder enfrentarnos A esto El rival Que sufre Bastante Tengo que decirlo Y nos llevamos Esta rondita Bastante fácil Tengo que decir Que bastante fácil Y creo que el rival No puede mover Nada Más que Bufear Algunas cositas Tenemos 6 De elixir 6 con Z Porque Porque de allí Somos Yo creo que aquí El clave Va a ser El pony Casi al 100% Por meter Una unidad más Y no tenemos Más elixir Así que Cedemos el turno Y miramos Que va a ocurrir Tengo miedo Tengo mucho miedo Ha bufado Al lanzapiedras Al máximo No he entendido Muy bien Por qué Pero lo ha hecho Está empatadito Está empatadito Pero Yo diría Que nos llevamos Esto Y GG Para el rival Que jugaba Una cosita De Pícaros Duendes Muy curiosa La verdad Cuanto menos Curiosa Una Shell Maiden Cuidadito aquí Que se nos pone El tema complicado Se nos pone El tema bien complicado Marinera por aquí Y pues Marinera no va a salir Marinera no va a salir Y vamos a hacer Que esto pueda Yo creo que Aturdir o curar Vamos a poner Que aturda Y que se lleve El rival Esta primera rondita Que va a salir Con un verdugo Y curación Wow Es decir Esto ya empieza Duro para nosotros Por el hecho De que Un verdugo Es un arma Mortal De destrucción Y de enfrentamiento Perfecto Bueno Pues nos llevamos Esta primera rondita Parece O no A ver Nos devuelve Dañito Pero yo Joder Como se cura Tío Madre mía Lo de la curación De la Shell Maiden Me pone Me pone La mano En el pecho Y digo Oh Maca Bien Esta Shell Maiden Nos va a dar Problemas Por el hecho De que Puede atraer Al enemigo Entonces A mi me Agrada El pensamiento Me agrada Este pensamiento Fíjate lo que te digo Así tal cual A ver Tengo mis dudas Tengo mis dudas La verdad A la hora de jugar Las cosas Pero yo creo Que la clave Van a ser Nuestras unidades De aquí atrás Madre mía El peca Cómo pega Bueno la peca Más bien Mis disculpas Señorita peca Pegamos bien Pegamos bien Pegamos bien Ahora el stun Clave Y Pum Vale La peca Creo que tiene Para matarnos A no ser que Oh El golpe El golpe El golpe Holy moly ¿Cuánto se ha quedado? A uno de vida Súper calculado Bien 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 Ahora Tenemos que pensar Muy bien Cómo queremos hacer las cosas Tenemos 8 de elixir El rival Tiene 11 Vale Entonces yo creo Que esta jugada Es muy top Creo que es De verdad Verdaderamente top Yo creo que esta jugada También va a ser top Fíjate lo que te quiero decir Y ahora Me gustaría meter Drenaje Puede ser Un error de jugada Pero yo creo que va a ser Clave Por favor Demuestra tu poder Vale Sale con Absolutamente Todo Es decir El rival ha dicho Me la trae Al pairete Tu poder Y tu Tu energía Tu energía Clave El A ver El Minerito Va a ser otro problema El minerito Pega bastante fuerte Y creo que no tenemos Potencia todavía Para derrotar A un enemigo Tan poderoso Como una Shell Maiden A full De curación Ay Que cerquita Estuvo We A ver Se nos empieza a complicar El tema Lo digo porque Ahora va a mover Cositas Entonces 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 Yo creo que voy a hacer Fíjate Esto aquí Esto aquí Esto aquí Fíjate Fíjate Lo que Fíjate Lo que Te digo Y No nos va a salir Y me va a doler No nos va a salir La marine Holy moly Vale No lo tengo Tan claro No lo tengo Tan claro Vale Más o menos Hemos anticipado Ahí un par De jugaditas Hemos mandado A su Shell Maiden A volar A ver si Nuestra marinera Puede eliminar A ese señor Perfecto Ahora Puede que le podamos Hacer bastante daño Perfecto El drenaje No lo tengo Claro El daño Que rebota La ulti La ulti es clave La ulti es clave Perfecto Pégale Holy moly Holy moly Que partida Tío Que partida Final Y ya está Yo lo voy a dejar así Lo voy a dejar así Porque yo no sé Cuantas partidas Han sido Si una Cinco Treinta y cuatro Pero creo que El equipo se nota Bastante fuertecito Bastante Bastante Fuertecito Nos vemos chicos Decidme en los comentarios Mazo Pay to win Claramente Samu Like para ti Y nos vemos en el siguiente Videito Bye 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 해